Esto es amor, esto es pasión, nunca te alejes que me muero sin ti por favor Esto es amor, esto es pasión, nunca te vayas que me pierdo sin tu luz hoy Esto es amor, esto es pasión, nunca te alejes que me muero sin ti por favor Esto es amor, esto es pasión, nunca te vayas que me pierdo sin tu luz hoy Nunca te vayas de mi lado, me quedo congelado, perdido, obsesionado por tu amor Tu piel tan fina, emociones que dominas, escenas son tus manos y me tocas de alegría hoy Tu cara dulce, el olor que me seduce, FH que en mi piel hace fusión y me conduce Hacia tu senda, mi niña eres tremenda, te combinas tan bien que hasta tu vista es eterna Yo quiero despertar, amarte una vez más, mi amor no importa el pasado Son los que vendrán, que nada pasará si de tu amor se da el bombo y caja que retumba Siempre quiero más, yo quiero parar el sol, que ahora se suelta el flow Traigo combinación de mi revolución Un amor, dolor, pasión, acción, tensión, sesión, derrón, tenor, rencor, versión de dos Para un amor, sin preocupación, para un amor a la música, sin preocupación Esto es amor, esto es pasión, nunca te alejas que me muero sin ti por favor Esto es amor, esto es pasión, nunca te vayas que me pierdo sin tu uso Esto es amor, esto es pasión, nunca te alejas que me muero sin ti por favor Esto es amor, esto es pasión, nunca te vayas que me pierdo sin tu uso Magia, expiración, que me nace del corazón Pues desde pequeño me atrapó con su son No importa si eraFB, reggae, rap o trick, hop Pues al escucharla me alegraba el corazón Atracción, emoción, explosión y el calor Que pasaba con este flow de las notas de color Que pintaba inspiración con amor y con dolor Pues ella me tomaba en sus brazos con amor Y con pasión Cuando me encuentro contigo Siento todo el calor que me da tu abrigo Desde mi ombligo saco la fuerza Que armoniza la ritma que admira tu belleza Dame otra pieza de esta nota celestial Comienza carburando mi cristal Hasta evaporar mi esencia en tu presencia universal Tu eres la musa que abusa de mi confusa mente ilusa Impulsa mi ser hacia tu pulsación Y no dejes que pare en esta búsqueda de salvación Dame una dosis de resistencia Mi metamorfosis de fantástica conciencia Solo déjame contigo Que la vida es inolvidable Si tú estás conmigo Si tú estás conmigo Esto es amor, esto es pasión Nunca te alejas que me muero sin ti por favor Esto es amor, esto es pasión Nunca te vayas que me pierdo sin tu luz Oh, oh 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 Gracias por ver el video.